Hoy en la clase 5 vamos a hablar de los pensamientos disfuncionales y las creencias ligadas a la frustración. A ver, la frustración, como dijimos antes, puede tener una vehiculización saludable. A esto la llamamos funcional, que es cuando aceptamos el límite y vamos en búsqueda de alternativas. Que nos sería una salida además creativa. Pero cuando nos quedamos en la frustración es porque tenemos pensamientos que son disfuncionales que las sostienen. Y estos son, uno podría ser la no soportitis, hablo yo. ¿Qué quiere decir? Esto es cuando decimos no soporto tal cosa. En realidad podríamos cambiarlo por no me gusta. La verdad es que preferiría otra alternativa. Pero no es lo mismo a no soporto. Cuando me estoy diciendo no soporto, me convenzo a mí misma que esto es así. Y por supuesto, si no lo soporto, no puedo salir de esa situación. Otro de los pensamientos disfuncionales, tal vez el más común en la frustración, es la polarización. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas están polares, o buenas o malas, o blanco o negro. Y hay gente que incluso se enorgullece de decir, para mí las cosas son así, blancas o negras. Por lo tanto, si no es lo que yo quiero, es lo opuesto. En realidad la vida está llena de grises, no hay blancos o negros. Y en ese abanico se despliega toda la riqueza de la vida, todas las posibilidades. Cuando uno ve solamente en blanco y negro, se está acotando. Cuando lo que yo quiero no puede ser, no es entonces lo negativo, es todo mal. No, pueden ser un montón de otras cosas. Poder abrir y trabajar y jugar con ese abanico de posibilidades, es lo que nos hace crecer, como personas, como en la inteligencia, en la creatividad, en todo. Abrir el abanico, porque cada no abre un montón de ventanas a un montón de otros sí. Pero cuando yo polaricé y dije, o es esto o no es nada, no, por supuesto que la frustración es enorme porque estoy enfrentado al vacío, a la nada. La otra, el otro pensamiento tiene que ver con la maximización de lo que me está pasando. Hago un estallido de, bueno, ahora que no se da esto, con la frustración, por ejemplo, de la pandemia. Si no puedo reunirme con gente, entonces ya no tengo más vida social, estoy alejada de todos. No, puedo tener otra vida social que no es la que me gustaría, pero se abre un abanico de otras posibilidades, que no son los que yo quisiera, que es reunirme con amigos, abrazarme, estar teniendo contacto personal con la gente. No, no es ese, pero son otros. Bueno, todo esto viene a partir de creencias que tenemos que cuestionar. Una es que la vida tendría que ser como ideal. Así como nosotros decimos que el círculo es lo perfecto geométricamente, también tenemos una idea de lo que sería lo perfecto, lo justo, lo bueno, las cosas como deben ser. Por ejemplo, si uno se fuerza mucho, tiene que lograr el éxito. A veces se fuerza y no logra el éxito, pero uno cree que es lo que debe ser. Esto también lo llamamos demanda absolutista, ¿no? Las cosas son como tienen que ser. ¿Y dónde está escrito como tienen que ser? Si uno ve la historia de la humanidad, va a ver que fueron cambiando permanentemente las costumbres, las cosas, y que si uno mira en este mismo momento, en distintas culturas, también hay variaciones. ¿Y cuál es la que debe ser? No existe una. Por lo tanto, esta fantasía que nosotros creemos de que hay una sola manera, que es la justa, la correcta, la buena, la bella, a la que debemos acceder, nos llena de bronca. ¿Por qué? No. Y de indignación, que es una emoción bastante emparentada. No, no puede ser. ¿Cómo va a ser una cosa así? En realidad, y sí, puede ser. De hecho, si está ocurriendo algo, es que puede ser. Entonces, pueden ocurrir muchísimas cosas. Y nuestra postura es encontrar una respuesta a eso que está ocurriendo. Algunas nos gustan y otras no. No, nadie nos dijo, como decía Madonervo, nadie me dijo que en mayo fuera eterno o que las cosas iban a ser hermosas. No. No, si yo me lo creí, bueno, es una cuestión mía, pero revisemos estas creencias. No todo está para satisfacerme. El tema es que lo que no me satisface tendría yo que encontrarle una vuelta para que pasarla lo mejor posible dentro de esa circunstancia que también va a pasar. Bueno, tenemos muchos minutos. Gracias.